2. Cristóbal Colón, el que lleva a Cristo. Parece, en efecto, que Cristóbal Colón nació en Génova, hacia el año 1440 o 45, aunque eso no esté confirmado. Génova era una república independiente, con larga tradición marinera. No ha de extrañar, entonces, que Colón fuera un navegante consumado. Estudió, según dicen, en la Universidad de Pavia, donde adquirió conocimientos de matemáticas y astronomía, indispensables para conducir una nave con buen rumbo. Combatió por su patria, comandando una expedición a Túnez y náufragó en otra, dirigida contra los venecianos. Navegó los mares del norte y conoció Islandia, habiendo quizá llegado a sus oídos noticias sobre ciertas aventuras corridas por los vikingos, al internarse en el mar tenebroso. Era Colón un hombre profundamente religioso y la fe le resultó auxilio irreemplazable, en las empresas que protagonizó durante su agitada vida. Llevaba, por otra parte, un nombre premonitorio, ya que Cristóbal significa el que lleva a Cristo. Y pronto supo que la tierra no era plana, sino redonda. De ello extrajo una conclusión, que navegando siempre hacia el oeste era posible alcanzar la India y China, dando la vuelta al mundo. Advertida la importancia que revestía dominar la mejor ruta para realizar el comercio marítimo con Oriente, Colón empezó por proponer a las autoridades de su patria poner en práctica el proyecto de llegar allí, avanzando con rumbo al Poniente. Sus paisanos no aceptaron la propuesta. Entonces se dirigió a Juan II, rey de Portugal, haciéndole el mismo ofrecimiento, que tampoco fue aceptado. De modo que se encaminó a España. Reinaban en España Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos. Que estaban concluyendo una guerra iniciada siglos atrás. Durante casi 800 años, los moros ocuparon España, que invadieron en el 711. Don Pelayo triunfó sobre ellos en la batalla de Covadonga, librada en el norte de la península, en las montañas de Asturias, junto a una gruta donde se generaba a la Virgen María, cuya protección imploraron los cristianos. Al llegar Colón a la corte, los reyes católicos tenían sitiada Granada, último reducto musulmán, que fue ocupada el 2 de enero de 1492 tras rendirse el rey Moro Boabdil. La madre de éste era una viuda de Agallas que, al ver sollozar a su hijo cuando dejaba la ciudad perdida, le dijo, No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Por indicación de Fernando e Isabel, nuestro navegante expuso su proyecto a un congreso de sabios, reunido en Salamanca, sin lograr convencerlos. No obstante su fracaso, el cardenal González de Mendoza, consejero de la Reina, creyó en el proyecto de Colón, logrando que Isabel se resolviera a apoyarlo. Tampoco está probado que Isabel tuviera que vender sus joyas para pagar la empresa pero, como soberana que era de Castilla, estaba a su alcance disponer de los bienes que, efectivamente, comprometió en ella para financiarla. Los reyes católicos distinguieron a Colón con el título de gran almirante de la Mar Océana. Y éste comenzó a organizar el viaje que lo haría famoso. Además del abismo desde donde el mar tenebroso se precipitaría en el vacío, además del temible canto de las sirenas, además del riesgo que implicaría topar con la serpiente marina, además del efecto pernicioso de la piedra imán, además de todo ello, otras creencias, con alcances sobrenaturales, determinaron que los navegantes del siglo XV no se internaran más allá de las columnas de Hércules, como se llamaba a Gibraltar. Pues se estremecían ante la posibilidad de encontrar, por Ije y Emplo, a la isla de San Satanasio, en la cual los marineros portugueses situaban las puertas del infierno. O con el purgatorio, en cuyo camino, según Dante, brillaban cuatro estrellas, que vendrían a R coincidir con las de la cruz del sur. O con el ángel que, empuñando una espada de fuego, guarda el acceso al paraíso terrenal o Edén, que Colón creyó haber encontrado al dar con la desembocadura del Orinoco, en su tercer viaje.